¿Quién es él? ¿Está cambiando el agua? Parecía que te ibas llevando los pies ¿Qué pasó, Lufes? ¿Qué pasó? Vamos a pasar por favor de este lado Eso es, ahora sí Ya está, Lufes, Lufes Pero primero la seguridad ¿Qué pasó, Lufes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así habla Claro, le huele muy bien, Lufes ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Passo! Como los niños están acá, Lufes, ahí ya no Y ahora sí, ya está listo Lufes Y ahora sí, ya está listo Lufes ¿Quiere quedar bien? Por si la pasé en el estrés ¡Passo! ¡Passo! Lufes los niños no son únicores Lufes Lufes los niños No sé si las prons son únicas, ¿verdad? ¿Ya?, ¿Quién es? Sí ¿Ahora? ¿Ahorita? ¡Claro! En la gazaque, ¿verdad? ¡En la gazaque! ¡En la gazaque! ¿Dónde está su mamá? ¡En la gazaque! 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 ¡Pero que está su mamá! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Ah! ¡En la gazaque! ¡Aquí no! ¡Eres muy brazo! ¡Tú hizo ahora la siguiente! ¡Van a pasar hacia allá! ¡Caminando! ¡Ya está! ¡Ellos tienen que... ...elaborar a un niño! ¡Está lista! ¿Sí? ¡Ok! ...yishuéntame la música! ¡DK! ¡Fqué tos! ¡Uhhhh! Uhhhhhhhhh ¡Abrá transfusos! ¡Besos en la oca! ¡isen la roca! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ciaba siguiente! ¡Besos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!